¡Hola, hola! En este video les voy a mostrar sobre cómo agregar las licencias de lo que vayan descargando de Embato Elements. Por ejemplo, vamos a ir aquí rápido a una Embato Elements Photos. Vamos a descargar la imagen de un paisaje y la vamos a descargar. Vamos a poner Paisaje. La descargamos, la guardamos. Una vez guardada, podemos ir aquí a Mis Descargas y vamos a ver qué tenemos para la licencia del proyecto Paisaje. Si queremos agregarla para otro tipo de proyecto, simplemente vamos a agregar Regístrate para obtener la licencia para este archivo para un proyecto específico. De este modo tendrás derechos permanentes para este propósito, incluso cuando tu suscripción deje de ser vigente. Eso quiere decir que aunque ya hayas terminado de pagar la suscripción, no te preocupes. Tu proyecto, archivo, imagen que la hayas utilizado va a tener la licencia. Segúrate de registrar cada proyecto en el que uses un artículo. Esto quiere decir que si lo voy a utilizar la imagen en diferentes lugares, es mejor aquí agregar el nombre del proyecto simplemente, otra vez, en la sección de Mis Descargas, añadir una licencia y agregamos, vamos a poner Paisaje 2 y se da la licencia de la imagen o el proyecto que vayas a utilizar, el tipo de archivo y listo. Así ya no te tienes que preocupar por la licencia. Espero que este video les haya ayudado y gracias por ver el video.